Cagada Vamos a ver nada Ay, cuidado, cuidado, cuidado No, no te blaguees, mierda Bien Acá hay una mierda en el... Ajá Esto se podía romper de una manera que no recuerdo De una manera que no recuerdo Sí, bueno, lo vas a hacer tijo, como dije, no creo que me ponga a buscarlo Después de terminar el explay creo que me voy a dedicar a las misiones secundarias y listo Seguramente arriba se estén viendo los FPS y me cague O tal vez no Me lo quería decir algo que no toda la gente sabe Yo cuando empecé a subir videos con mi otra PC Una PC muy vieja que tenía No, ustedes no la conocen la PC que tenía Este... El Camtasia yo renderizado nomás O sea, grababa con el flat, lo importaba de Camtasia, lo renderizaba y listo Con el pasar del tiempo el Camtasia adquirió un bug Que es el que yo hablé reiteradas veces antes El bug que yo lo conozco como el bug, el bug de la muerte El bug, el bug, el bug del Camtasia El bug Un bug que vos estás renderizando Y cuando vas, por ejemplo, 50% Tú de repente llega al 100 de un solo saque Y solamente se escucha el audio de lo que no se renderizó Por lo cual, si vos estabas renderizando un video a 30 minutos Puede quedar de 10 Eso me jodió Eso me jodió mucho El bug No encontré solución a eso Reinstalé el Camtasia Hice un montón de mierda Hasta formateé Bueno, por otra cosa formateé Después cambié de XP a 7 Y el Camtasia me funcionó bien una semana Después volvió ese bug No le encontré solución Y lamentablemente estoy viendo que a varios amigos les está pasando Actualmente les está empezando a pasar ese bug Así que espero que lo hayan podido solucionar Como yo no pude solucionarlo Espero que ustedes lo hayan podido hacer Yo lo solucioné de una manera que me complicó más las cosas Porque resulta que ese bug estaba ligado al archivo del FRAP No sé cómo, no sé cómo Estaba ligado a eso Estaba ligado a eso El full size Yo grabo en full size con el FRAP Estaba ligado a eso Yo lo cambié sin mierda Como hago énfasis Repetir las mierdas Lo elegí en half size La opción Y ahí no pasó nada O sea, funcionó bien El bug no pasaba Y después se me empezó a buggear los clips con el half size Se me empezó a buggear Y... Y bueno, eso fue el problema del FRAP más que nada Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es grabar En full size lo grabo Lo tengo que cambiar a otro formato con un programa Y después de cambiarlo a otro formato Todos los clips de video que son bastantes Ahí lo renderizó en el Camtasia Y ahí no se buggea Ese es el proceso De renderizado O sea, tengo que renderizar Tengo que transformar todos los clips en otro formato Y después renderizarlo Cosa que tardo el doble Pero bueno Para que sepan Ustedes lo ven O sea, y dicen Bueno, lo importa Y listo No, no La cosa es más complicada Y bueno Van a ir surgiendo más problemas Seguramente Tendré que encontrar la vuelta Para solucionarlo Pero bueno Yo si encuentro la solución La diré Para la gente que le pase lo mismo Y bueno Supongo que Que no serán tan vacíos de alma De si les pasó Y lo solucionaron Decirlo Sí, la verdad No sé por qué Me hace ese bug Mierda Hay una puta mierda Hay Hijo Hay un hijo de puta Que tiene la mierda Que bloquea La filial Va a ser como el tiro Al pato Ya te digo Vuela pajarito ¿Cuál es el hijo de puta que tiene la...? Ah, mira acá está el hijo de puta Hay una entrada al museo Y nos cargamos al pingüino Y si... Yo cubro la puerta Rápido, goberna Dale rápido Que me van a empezar a cagar a tiro Mierde Listo Listo Disruptor ¿Cuántos son? Ajá Son bastantes A ver, podría... Podría cagar a estos dos ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Buena suerte Por allá eres tú Tengo que hablar con este payaso Me lo puedo cargar a los dos ¿Ahora qué no? ¿Sabes? ¡Oh Dios! ¡Tenemos un hombre herido por aquí! Vení ¡Ah! ¡Uy! Lo maté Mierda Lo maté No, perdón Lo vencí Yo lo quería rematar acá abajo Y al final se cagó Cagó Eh, eh No, estoy acostumbrado sin morir Eh, la aventadura Uy, es una mierda Uy, encima es mía Eh, mía Eh, creo que ya nos podemos ir Mierda que está A ver, esperen Si yo hago esto Si yo hago esto Ah, también me dijeron ¿Por qué a veces Hablas con la voz gruesa? Si, hablas con la voz gruesa Y a veces Hablas con la voz así Porque, no sé Mierda Sale la voz así Mierda Eh No Bueno, me cagué No, pero ¿Qué mierda? ¿Por qué? Acrobase, acrobase Ay, volvió a ser La misma mierda Aquí Esto está otro pedo Ahora podemos ir Uy, acá Esperamos Ni los amigos Eh, está dura Está dura Pero, ¿por qué no? Pero Mierda ¿Qué hago esto? Mierda Si no voy a pasar por ahí Pero me excita Sacar la Mierda Me viene una buena Han empezado a usar escudos Bloquean ataques frontales Pero ese escudo No puede protegerlos Desde arriba ¿Y de dónde se ha sacado El Joker estas cosas? No lo sé ¡Hola! No No Un ataque aéreo es eso Bloquear Eh Y apretar dos veces espacio Así de simple Ay No puede cargar a ninguna Oh no Venía acá Obseso de mierda Cagaste A ver Voy a jugar un poquito Y tombo Va Bueno Quería jugar un rato Con él Eh Me cagan Vamos rápido Con esto Ay no Esa mierda No Yo ahí morí Uy Esta es la mierda ¿Cómo me hizo putear esta mierda? Recuerdo esto eh Por más que haya pasado tiempo Recuerdo este puzzle de mierda Esa enigma Perdón Ay no La rodilla No La rodilla No Tomé Yo no sé Que Ah Que estaba contra el fierro de la mesa Y ahora que me acomodé Ay Quiero ver ¿Qué Arriba? ¿Qué Arriba? Bien Que ¡Qué 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 No Me viene acá Al ¡Qué ¡Qué Endo Puta Que Lo Pario ¡Ah! Esta rejilla Pa' Cadu Mandate La Mierda Tiene una Llamada Tiene una Perdida Hola De hecho de menos Llámame Nos vemos Tiene una Tiene una Llamada Llamada Perdida Hola No sé si has recibido mi llamada antes Me muero de ganas de hablar contigo Llámame Batman Tiene una Llamada Perdida Batman En serio Me estás poniendo paranoico ¿Por qué no contestas a mis llamadas? No te me habrás muerto ¿Verdad? Tiene una Llamada Perdida Mira Sé que no estás muerto Me falta un grupo de mis chicos bajo la torre Supongo que eso significa Que ya sabes lo de las armas Hijo de Vale Lo reconozco Son vías Me las da Strange ¿Vale? ¿Podemos ser amigos otra vez? Tiene una Llamada Oh, se me ha metido el teléfono Justo que hice lo de la llamada perdida A lo mejor no has sido tú el que se ha cargado a mis chicos Está bien El mensaje que te he dejado antes Ya sabes El de las armas Puedes ignorarlo Bórralo ya Tiene una Llamada perdida Vale Esto ya es ridículo Llevo toda la noche dejándote mensajes Y sigues sin llamarme ¿A quién tengo que matar para que cojas el teléfono? Tiene una Llamada perdida Por fin Hola Batman ¿Dónde estabas? Solo te llamaba para saber cómo te sientes ¿Estás teniendo alucinaciones ya? Lo sé Es un hijo de puta Últimamente es difícil saberlo Nunca sabes si es el espantapájaros otra vez Si es el hombrecillo ese del sombrero Si es mi sangre que corre por tus venas O si después de todo este tiempo te estás volviendo loco De verdad Es un hijo de puta Bueno Sigamos ¡Eh! Mierda, me excita pegarle a la dentadura Ah, me ven esto también de los DLC De que no sé qué Que había Que había en traje No, no, creo que descargue eso No, no No, no Blitzplay Una guía No voy a descargarme No voy a hacer toda la miel No voy a hacer los desafíos No voy a hacer No voy a hacer ¡Vemos el fuerte! ¡Vele! Hay uno que tiene información de... ¡Uh! Miren esta mierda Esto va a ser hermoso para entrenar Entrenamiento A full No Oh, me cago Ah, espere mierda Que no veo un carallo No veo un carallo Que no agarre los escudos Hijo de puta Ah, no me cago Agarre un escudo Uy, ese hijo de puta ¿Seguro? Ay, ¿por qué apreté? ¡Qué mierda! ¡Va! Los escudos Métetelos ¡Por el orden! ¡Vas a morir! ¿Por qué apreté? Hijo de puta Hola ¿Queda otro? No ¡Epa! ¡Epa! Espérate Si no queda ninguno Ah, mirá Quedó un hijo de puta Y se buggeó Qué mierda Se buggeó el hijo de puta Ay, qué hijo de puta Cómo me cagó esta mierda Cómo me acaba de cagar esta mierda Cómo me acaba de cagar Ay, no No